Hola que tal y bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Andy y en este vídeo vamos a hablar sobre la Nations League el partido entre España y República Checa, el cuarto partido en este grupo de España, Portugal, República Checa y Suiza. Vamos a ver cómo fue el partido de España hoy que jugó en casa en la Rosaleda en Málaga contra República Checa en el grupo estaba República Checa con cuatro puntos y España con cinco o sea República Checa tercero, España segundo, República Checa podía pasar a España ganando el partido empezaron bien los checos en realidad que sigue sintiendo sin Patrick Schick, Loschek, el gran talento, estuvo en el banco pero estaba jugando Suchek, el capitán, el que juega en el West Ham empezaron bien el partido, en realidad tuvieron un par de ataques al comienzo peligrosos donde podían anotar en realidad gol los checos, los españoles con muchos errores en la salida del balón de atrás, o sea estos cuatro partidos de verdad España no convenció de verdad, no convenció o sea tuvieron muchos errores, muchos errores en la salida del balón pero bueno, empezamos con las alineaciones rápido España jugó hoy con Unai Simón en el arco en la defensa con Carvajal a la derecha Marcos Alonso a la izquierda, Íñigo Martínez y Eric García en los centrales pivote Rodri, Busquets con un capitán no empezó hoy no jugó en el medio, o sea no empezó pero después entró al partido después el medio campo con Koke y Soler y adelante Asensio el centro delantero Álvaro Morata y Dani Olmo por la izquierda y los checos, bueno con Sufal, con su estrella Sufal del West Ham y Socek los dos del West Ham pero la gran estrella Patrick Schick como dije no estaba Adam Locek entró al partido en el segundo tiempo el joven que se va a Bayer Leverkusen grandes esperanzas en este jugadorazo para el futuro República Checa, Alex Kral por ejemplo entró en el primer tiempo en el partido porque se lesionó Sadilek que también está en el West Ham ahora nuevamente desde esta temporada y bueno los españoles como dije empezaron mal en la salida del balón República Checa tuvo buenos ataques tuvo una buena chance Jan Kustka donde fue solo contra Unai Simón Íñigo Martínez no llegó a disturbirle o sea no llegó a intervenir en la pelota pero con un último empuje o sea desde la media cancha hasta la portería los dos solos corrían hacia el arco de Unai Simón y al final Unai Simón paró bien la pelota con el pie pero ahí podía haber llegado República Checa el 1-0 que tuvo otras chances también pero los españoles al final pudieron hacer el primer gol del partido en el minuto 24 con un buen balón de coque al espacio para Asensio que no paró bien la pelota pero en el segundo trámite se dio vuelta el defensor no llegó bien no estaba muy cerca de él y se dio vuelta dio el pase al medio al área y Carlos Soler llegó solo no llegaron los defensores a intervenir y Carlos Soler con el 1-0 para España en el 24 y de ahí de verdad hay que decir que cambió el primer tiempo porque ahí República Checa bajó nivel bajó tirón tampoco tuvo ya ataques y España desde ahí controló también el partido y tuvo mucho la pelota justo minutos después también buena jugada de Asensio que se la puso a Soler que pudo ser el 2-0 o sea una jugada más o menos parecida o sea el asistidor y el que podía ser el goleador pero bueno después en el primer tiempo España al entretiempo se fue con un 1-0 ganando el partido en el segundo tiempo República Checa después tuvo también un par de chances pero después España hizo un par de cambios entraron los dos del Barça Gabi Ferran Torres entró por Álvaro Morata que no pasó mucho con él otra vez en la delantera peleó mucho corrió mucho pero no tuvo muchas chances entraron con Carlos Soler y Álvaro Morata los dos del Barça Gabi Ferran Torres como dije Adam Lozhek también entró el gran talento para República Checa y después entró también en el 72 Pablo Sarabia por Marcos Asensio y ahí estuvo la ocasión decisiva que llegó el 2-0 para España Pablo Sarabia que hace otra vez un gol para España que ya en el partido contra Suiza hizo el gol decisivo del 1-0 y ahora hace el 2-0 y ahí se acabó ya el partido con ese 2-0 liquidaron los españoles el que me gustó mucho Rodri que es para mí el mejor pivote el mejor 5 el mejor medio campista adelante de la defensa del mundo para mí en mi opinión que juegan Manchester City también el mejor equipo del mundo en mi opinión también como juegan y por eso para mí Rodri el mejor pivote del mundo lo tiene difícil en la selección porque claro Busquets es el capitán y es titular por eso ahí ya había dicho en el video anterior tiene quizás un problema porque no sabe quién poner o quizás no quiere poner a los dos entonces es como un problema quizás que tiene ahí Luis Enrique no sé quizás se podría probar alguna vez jugando los dos habrá que ver en qué sistema en los años de gloria que tenía España también jugó Busquets con Xavi Alonso y los dos son de la misma posición o sea no sé yo pienso que podría probar Rodri y Busquets de titulares escriben en los comentarios qué les parece si se podría probar esa combinación entre los dos ahí jugando se podría probar aunque no lo probó en estos partidos pero yo pienso que sería una posibilidad de hacerlo después Jordi Alba y Busquets también entraron en España tuvieron un par de minutos y bueno al final España gana 2 a 0 Gabi también me gustó mucho cuando entró al partido Gabi un jugador que ahora lo repito otra vez siempre lo da todo en la cancha en el campo siempre se mete en todas las pelotas siempre deja todo en el campo y técnicamente muy fuerte también así que Gabi con sus 17 años demuestra cada partido que es un talentazo un jugadorazo y que para el futuro de España y para el Barça va a ser un jugador muy muy importante así que bueno España le gana a República 2 a República Checa 2 a 0 y se pone primero de grupo porque Suiza le ganó a Portugal en el otro partido así que la tabla de posiciones en este en este grupo está España con 8 puntos Portugal con 7 República Checa 4 y Suiza 3 van a quedar dos partidos pero por ahora terminó ahora se van a vacaciones los jugadores España no me convenció en estos cuatro partidos tengo que decir la verdad muchos problemas pero bueno también también hay que decir que es final de temporada muchos jugadores están cansados y aparte rotaron en muchos partidos también eso también hay que reconocer pero bueno a España le gana a República al Checa 2 a 0 eso fue lo importante porque los españoles al final quizás para meterse primeros aunque en realidad en estos cuatro partidos también era importante para el entrenador y para el cuerpo técnico probar diferentes quizás tácticas con diferentes formaciones con diferentes jugadores eso era importante para el cuerpo técnico de todos los equipos que están jugando ahora en la Notions League por eso bueno España le gana a República Checa 2 a 0 goles de Carlos Soler y Pablo Salabia ahí nos vemos en los próximos videos un abrazo grande chao chao chao